Hoy os queremos dar un poco de información, todos los que tengáis un Lexus, en este caso es un NX300 y os queremos un poco ayudar e informaros sobre las posibilidades que tenéis en este coche. Nos entran muchísimos contactos de Lexus y hasta hace bien poco no se podía hacer nada, pero este vídeo va un poco así con un poco de pinceladas para que sepáis que ya por fin en vuestra pantalla se puede instalar un CarPlay, si vuestra pantalla es táctil lo vais a poder manejar táctilmente o en el caso de este vehículo que no es táctil pues lo seguiréis manejando del de Justy. Tenemos dos modelos, luego os vamos a enseñar en el otro modelo cómo queda, pero ya tenemos la solución. Un interface totalmente integrado en vuestro coche que nos va a habilitar las funciones de multimedia, CarPlay, Android Auto, podemos ver películas, podemos escuchar música y sin más vamos a instalarlo. Sincronizaciónización Andrea Oroz Como le damos el giro de tuerca a vuestra pantalla, por fin se ha conseguido sacar un interface que nos habilite carplay y android auto y como veis nos manejamos con el joystick de origen y vamos seleccionando pues lo que queramos, mapas, fijaros que resolución, tus canciones, artistas, recientes, explorar, biblioteca y todo absolutamente lo controlas desde vuestro joystick y lo ves en esta pieza de pantalla tan hermosa que tenéis los que disponéis de un Lexus. El interface que le hemos metido aparte de tener carplay android auto también tenemos un setup y también tenemos un usb o sea que hasta incluso podremos ver películas en la pantalla. Pues aquí tenéis ya nuestro carplay, al manejarlo del joystick, directamente nos vamos moviendo por los menús, para salirnos de este menú directamente nos iríamos a Lexus y vamos otra vez al android auto, mirror link o usb video como os he enseñado antes y pulsando directamente accedemos a la película. Y lo más importante es que es conexión inalámbrica, no necesitamos ningún tipo de cable y desde aquí pasa directamente a la pantalla, aquí tenemos el joystick que os decía que en este caso hay que manejarlo desde el joystick tan sencillo como ir girando la ruleta hacia un lado o hacia el otro y luego para entrar en la pantalla mantener pulsado la tecla menú y en cuanto yo mantengo pulsado la tecla menú, veréis en la pantalla que cambia al menú de origen del coche. Bueno espero haberos ayudados a todos aquellos que tengáis un Lexus y lo único comentaros, los que tengáis pantalla táctil lo vais a poder manejar táctil, los que tengáis pantalla con ruleta lo manejaréis desde aquí y vale para cualquier Lexus, estamos hablando del NX, podría ser el IS a partir del 2012 en adelante, o sea que si necesitáis cualquier consulta, aquí aparecen nuestras redes para atenderos lo mejor posible y poderos ayudar en lo que necesitéis.